Hola gente, bienvenidos a mi ocasión Y hoy nos vamos para Alemania a la Vosquets para escuchar a una chica llamada Madeleine en las audiciones a ciegas de este programa La Vosquets de Alemania Interpretar la canción Mi Mortal del grupo estadounidense Evanescence A ver con qué nos encontramos hoy querido, vamos a la racha Wow, hermosos vibratos querido Ella está totalmente compenetrada con su interpretación Y metida totalmente en la canción querido Sigamos, escucha Música Es una voz de pecho potente, pero cuando pasa la voz de cabeza también lo hace muy bien Utilizando muy bien la potencia y el aire Música Música Si pensaste que habías escuchado Todas las voces increíbles que hay en esta tierra Acá está la prueba de que no, querido Música 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 Espera, 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 eso lo tengo que volver a escuchar Un momento Esto es lo que yo llamaría un final perfecto, un final a la perfección Sin duda, así les voy a explicar por qué Arranca con mucha potencia con ese final de pecho para disminuir e ir desvaneciendo Pero también dándole mucha dulzura y agregando un vibrato final Que por si fuera poco, le metió una pequeña rasposidad muy sutil y aireado Por Dios Por Dios Música 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 ¡Wow! ¡Pareas! Esto es lo que yo llamaría una audición perfecta, querido Porque lo tiene todo Control vocal, potencia, intensidad, delicadeza Y sobre todo, técnica, querido Pero te digo que hay una cosa que sí no se aprende Y es cantar así, con pasión Como lo ha hecho esta chica Pobre Dios Ustedes la vieron Interpretó desde adentro sin importar lo que pasara a su alrededor No le importaba nada Se le notaba en su cara, en sus ojos Y esta es la manera de interpretar la música Y vivirla, querido Madeleine, te giré el disco Se lo merece Se lo hacemos otra vez, querido Gente Nos vemos en la próxima Ah, sí En el Museo de la Chao, querido ¡Suscríbete al canal!